Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver una de esas predicciones locas que encontramos por internet. Ya sabéis que a día de hoy tenemos una serie activa en la cual hablamos de diferentes predicciones y demás que pueden llegar a estar dentro de lo correcto, pueden estar acertando un futuro, pero luego tenemos otras en las cuales decimos, ¿pero qué me estás contando cómo vamos a llegar a ese precio? Hace un tiempo atrás hicimos un episodio de este estilo donde se decía que mañana mismo íbamos a llegar con Shiba Inu a 0,69. En este caso vamos a ver una predicción que es más o menos del mismo estilo, no es mañana, pero bueno, vamos a aprovechar esa sección, esa frase, que la verdad que os llegó a interesar muchísimo. Antes de nada, quiero deciros que soy consciente de que el precio de Shiba Inu mañana mismo, ni en un año ni en 100, va a llegar a 4 dólares, más que nada porque a momento de ahora podemos ver, he dicho 4 dólares, pero es que me parece que la predicción incluso llega a superarlo, o sea, estaros muy atentos. Actualmente esto es imposible debido a que tenemos una cantidad de subli bastante elevado y por mucho que se inyecte capital y por mucho que se estén haciendo las quemas al momento en el cual la están haciendo ahora, al mismo ritmo, es muy difícil que lleguemos a esta clase de precio, bueno, da igual que pasen 10 años, 20, 100 o la cantidad que sea, porque esto es prácticamente imposible y ninguno de nosotros vamos a ver ese precio, al menos de momento, con el sistema que están haciendo a día de hoy. Luego, si en un futuro cambian todo esto y consiguen quemar mucho más tokens o de repente eliminan casi el 90% y demás, bueno, nunca se sabe, ¿no? En fin, quiero dejar esto claro porque esto pertenece a una sección que tenemos en el canal, no solamente hablamos de noticias y demás, sino que hemos ido creando a lo largo de todo este tiempo como diferentes secciones y una de las más apoyadas y de las que más os llegan a gustar son las predicciones locas de Shiba Inu o de otro proyecto criptográfico. En fin, vamos a echar un vistacillo, antes de nada quiero deciros, suscribiros al canal y deja un buen me gusta en este vídeo, tenemos que conseguir superar los 200 me gustas, yo sé que entre todos nosotros podemos y si lo conseguimos hacer veremos un gran apoyo y eso me va a gustar para ir pensando diferentes cositas para poder recompensaros. En fin, vamos a ver el precio que tenemos a día de hoy de Shiba Inu, antes de nada también recordaros en la descripción, en el primer enlace, que esto, bueno, no lo estoy diciendo normalmente, pero que lo sepáis, en la descripción, en el primer, mira, este vídeo justo, ¿no? porque hablo de otra cosa, pero bueno, en cualquiera de los vídeos que hablamos tenéis en el primer enlace que pone MEX Global Exchange y es que básicamente os dejo por aquí el enlace para registraros en este exchange, he dejado de utilizar Binance, me he pasado a este, aparte de porque va super bien y va muy rápido y me ha parecido espectacular, también por otro lado porque ofrecen 1000 dólares solamente por ir haciendo lo mismo que hacemos en otros exchanges, ya sea depositar dinero, ya sea abrir operaciones en futuros, en spot y demás y poco a poco mientras la vayas utilizando, lógicamente en otros van a dar de golpe, pero mientras lo vayas utilizando vas a ir desbloqueando todo esto y vas a poderte llevar un buen dinero, fijaros, 80 dólares, de 1 a 50, 100 dólares, 5 y todo esto lo puedes hacer hasta dos veces, a momento de ahora fijaros que ya lo han conseguido 800.000 personas y quien sabe, uno de vosotros podéis ser vosotros mismos. En fin, el día de hoy como queríamos ver, que al final me iba sin ver el precio y es que hablo por los codos lo tenemos en 1139 puntos, como estamos viendo muy por debajo de esos máximos históricos y muy por debajo de todas las predicciones locas que vemos por internet a día de hoy incluso tenemos a 1.217.000 personas intentando confiar en el proyecto y haciendo todo lo posible para que realmente esta criptomoneda acabe subiendo muchísimo de precio y llegue hasta la maldita luna pero la luna está tan alta, vamos a ver que tal no lo encontramos a día de hoy En fin, la predicción la tenemos aquí en esta página, nunca la había escuchado en Telegaon y me ha hecho gracia porque mientras estaba buscando lo que eran las noticias para los vídeos de Shiba News que hacemos diariamente, he encontrado esto, ¿no? Era una predicción de hace, pues bueno, unos 10 días más o menos atrás y nos decían Shiba Inu Coin Price Prediction 2022, 2025, 2030, 40 y 50 Aquí en el canal siempre hemos visto predicciones hasta el 2030 y siempre os he dicho lo mismo Está muy bien que pueda llegar a predecir viendo cómo están las gráficas y demás lo que va a pasar el día de mañana, en unos días, en una semana y demás Que esto siempre casi es, entre comillas, no aleatorio pero me entendéis A nada que pase un factor que no tenías en mente puede desestabilizar cualquier gráfica e ir hacia arriba o ir hacia abajo En este caso imagínate lo que puede llegar a pasar en 30 años más A lo mejor el creador de Shiba Inu ya ni siquiera se dedica a este proyecto A lo mejor las criptomonedas están prohibidas en el mundo entero Ha explotado cualquier cosa y ya no existimos En fin, puede pasar cualquier historia y esto no le tenéis que hacer ni caso Como siempre os digo, estos vídeos son a modo de entretenimiento y son solamente para reírnos un poquito de las predicciones locas que hacen algunos expertos de por internet, de estos que hay por ahí Y vamos a ver qué tal, entonces, no soy asesor financiero Si invertís porque veis alguna clase de proyección de estas que os interesa Hacedlo con mucho cuidado porque seguramente no nos acerquemos ningún día En fin, vamos a bajar por aquí Donde nos están explicando, como siempre, un poquito te explican por encima Qué es lo que ha pasado con Shiba Inu, qué ha sido, por qué tenemos que Y aquí está lo interesante, fijaros que nos lo muestran así, de una En fin, nos enseñan un poquito todo lo que viene siendo lo importante de Shiba Inu Cómo ha llegado al precio que tiene actualmente Para qué se creó, que era la criptomoneda meme en contra de Dogecoin y demás Pero bueno, ahora vamos a ir a lo importante, ¿no? Nos enseñan, en el 2022, vamos a ver los precios máximos Máximos Me parece una locura Y parezco imbécil haciendo lo que acabo de hacer En fin, los precios máximos Como estamos viendo nos encontramos 1, 2, 3, 4, 0 Lo que tendríamos actualmente, fijaros 1, 2, 3, 4, 0 Simplemente nos dicen que acabaríamos el año haciendo 1 por 5 en el caso máximo En un promedio estaríamos en unos 4.000 puntos en vez de en 5.000 Y en el precio mínimo estaríamos en 3.000 Esto quiere decir que a momento de ahora ya tenemos una tendencia alcista Una predicción bastante buena Y nos están diciendo que podríamos llegar incluso a tener un precio De más de por 3 antes de que termine el año Pero seguramente muchos de vosotros ya estaréis flipando con todo esto Y es que en la predicción de precio máximo en el 2023 Conseguiríamos llegar casi a esos máximos históricos Que esto puede ser verdad O sea, hasta aquí no tengo ningún problema Luego para el 2024 con el halving de Bitcoin y demás Volver a superar los máximos históricos Lo veo bastante bien Para un año después hacernos casi un por 2 del precio Bueno, un poquito más de un por 2 Bueno, podría llegar a ser Pero aquí ya empieza a descontrolarse Para el año siguiente ya eliminaríamos otro 0 más Ya haríamos que sea un por 30 y pico Para el siguiente año, como estáis viendo Subiríamos un poquito, un poquito más En el 2029 estaríamos O en el 2030, fijaros Nos habríamos comido ya lo que es otro 0 más Pero es que para el 2040 no tiene Vamos, no tiene ningún sentido O sea, yo creo que han puesto el precio por poner algo Os lo he dicho Os he puesto 4 dólares en la descripción O sea, en lo que son los vídeos Pero es que realmente puede llegar hasta 9,61 dólares 9,61 Así que es verdad que el precio promedio Puede llegar a ser de 189 Y siendo, pues bueno, pesimistas El precio puede llegar a 5,42 Pero es que yo firmo a momento de ahora Que llegue hasta el dólar con 13 O incluso que llegue a este precio de aquí O sea, me parece bestial el salto tan grande Que hay de un año a otro Incluido con esto del 2030 Fijaros en el precio mínimo O sea, nos comemos 1, 2, 3, 4 ceros En un año 4 ceros en un año Que para quien no entienda esto Que aparte de ya el precio Que tenemos aquí Ya es bastante complicado En este caso Hacer 4 ceros Significa hacer 1 por 10 1 por 100 1 por 1000 Y 1 por 10.000 De todo lo que es el precio Que haya en ese momento Me parece una maldita locura Y quien haya escrito esto Me parece que está Absolutamente loco No sé quién es Quien narices ha escrito todo esto Pero me parece, bueno, en fin Por aquí abajo encima Tienen el, entre comillas El valor De decirte un poco de Oye, al precio que llegan Y por qué, ¿no? Fijaros que nos dicen Shiba Inu Coin Tiene un gran potencial Si vas a mantenerlo a largo plazo El año 2050 Puede terminar con un precio promedio De 7,89 Mientras que el valor Del precio mínimo Con Shiba Inu Puede rondar los 5,42 Junto con Shiba Inu Coin Muchas criptomonedas Pueden alcanzar Su nuevo máximo histórico Y este año Se espera que el precio máximo Se negocie alrededor de 9,61 Si hay algún rally alcista En 2050 Los precios de Shiba Inu Pueden dispararse Y superar nuestro pronóstico De precios Eh, no No puede superarlos O sea, llegar a 9,61 Significa que a día de hoy Yo que tengo Una cantidad enorme De tokens De Shiba Inu Que son 750 millones Si no me equivoco Creo que eran esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por 9,61 Significaría que tendría Esta cantidad de dinero Que fijaros Son 3, 6 Esto ya serían Madre mía 7,500,000 Es que no Que no tiene locura Es que no tiene No, no, no En fin O sea, no 7,207,500,000 O sea, voy a tener yo 7,000 millones Por haber hecho Una inversión en Shiba Inu De hace cuestión De un año Lo dudo mucho Y fijaros La predicción tan loca Y creo que es la primera vez Que hemos llegado a superar Estas predicciones tan raras Otras veces hemos llegado a ver Como lo que decíamos 0,69 Ya nos parecía una locura Un dólar era Buah, bestial 0,10 Ya veíamos Bueno, predicciones Que no eran ni medio normal Pero de repente Ver 9,61 Yo creo que esto es una Maldita locura Y es una pasada En fin Tened mucho cuidado Con todas estas cosas Cuando las veáis por internet Porque la gran mayoría Son básicamente falsas Y simplemente buscan Que hagas clic en ese anuncio Para que ellos se lleven Algo de dinero Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!